¿Queréis saber qué le pasa en los ojos a esta tortuga? Pues cabecera y dentro de mí. Uno de los problemas principales que os hemos dicho que tiene este animal es que cuando tienen hipovitaminosis no ven bien. Toda la conjuntiva y todos los ojitos se inflaman y se infectan. Por tanto, no pueden localizar la comida y tenemos que sondarles nosotros la comida. Por tanto, me he traído una sonda adaptada al tamaño del estómago. Vamos a recortarla todavía un poquito más. Y con la ayuda de un mechero vamos a redondear un poquito el borde para que no le haga daño a la mucosa del estómago y del esófago. Pues es muy fácil. Simplemente vamos a coger la comida que previamente hemos preparado. Es básicamente pollo deshidratado en polvo que es muy fácil que corra por la jeringuita. Venga, de entrada la cogemos. Estas tortugas suelen tener bastante mal genio y cuando las tocamos un poco en la patita o en la cara vamos a ver si quiere sacar la boca suelen abrirnos la boca amenazando. Entonces aprovecharemos ese momento mira, tocale las patas de atrás para que salga por delante vamos a bloquear ahí la cabeza ella abre enfadada la boca y es el momento que aprovechamos para meter la sonda y vamos a ir hasta el estómago la ponemos ahora en esta posición estamos ahí en el estómago y ya dejamos caer la comida perfecto vale, siempre es normal que reburgite un poco la dejaremos en esta posición si quieres sujetarla un segundo la vamos a dejar en esta posición porque de esta manera lo va a echar de una manera o de esta manera lo va a eliminar peor o lo va a vomitar con más dificultad vale, pon la llave de posición normal y por último, para tratar los ojitos nos queda administrarle un colirio este colirio va directamente puesto en los ojos del animal y lo utilizaremos cada 8 horas como siempre os digo todos los problemas que ya son infecciones y problemas que son complicados los tiene que tratar un veterinario cualquier veterinario al que vayáis a acudir os va a identificar muy bien el problema y el procedimiento es este repasando es forzar a comer porque el animal no ve meterle la vitamina y ponerle antibióticos que eviten la infección del ojo ¡Gracias! ¡Gracias! 2021 ¡Gracias! ¡Gracias! !